Hola amigos, a continuación saquen su mejor sonrisa, relájense y disfruten del nuevo video de estopa, pero sobre todo no piensen en elefantes rosas. Pa 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 pa, yeah, pa 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 pa, yeah, pa 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 pa, yeah. Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco los vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara de tonto y tú tan contento, ponte unas gafas de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa mascaposa, relajate y disfruta de tu país, porque está claro que te están pagando, cuando nadie se pone en tu lugar, llueve con viejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular, todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es, todos sabemos donde está el pescado que está mas al lado y la carne también, luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo igual que antaño, todos sabemos como montarlo, sabemos que sabemos hacerlo, siempre podemos alienarnos en alguna religión, que con el paso de los años a pesar de los daños les dan la razón, también podemos afiliarnos a un partido impopular, que protege el mundo el estado, son los putos amos. Pa 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 pa, yeah, 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 siempre podemos emborracharnos, pasar de todo y después morirnos, quemarlo todo y autodestruirnos, quemarnos a tu mamita, ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa mascaposa, relajate y disfruta de tu país, porque está claro que te están pagando, cuando nadie se pone en tu lugar, llueve con viejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa mascaposa, relajate y disfruta de tu país, porque está claro que te están pagando, cuando nadie se pone en tu lugar, llueve con viejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Ponte una gafa de color de rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa mascaposa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa mascaposa, si del sistema no quieres salir,